Ya yo ni sepa que te llamo, mi amor Si tú no sientes lo mismo que yo Te dejaste ganar por tu orgullo Otra se va a comer lo que era tuyo Ayer te vieron en la discoteca Seguías con mi pulsera en tu muñeca Esa sonrisa en tu foto es feca Yeah Solo te pones pa' mí Cuando te da la bellaquera Un día dices te extraño Y al otro no te deseas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé, si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Yeah Esto está cabrón, tu pichajera me afecta Me tiene escuchando canciones de la secta Extraño ese cuerpito y la pantalla en tu teta Te gusta mi piquete, te gusta que soy calle Ya tú sabes lo que hago, más no estremo en detalles Venga barrico, yo nunca te fallé Pero te fuiste como ames del valle Porque lo hacíamos demasiado De ese toto me quedé enviciado Ahora miro los videos y la foto en nosotros y termino encabronado Porque, porque lo hacíamos demasiado Porque lo hacíamos demasiado Porque lo hacíamos demasiado Ese toto me dejo enviciado Ahora miro los videos y la foto en nosotros y eso me pone down Solo te pone pa' mí Cuando te da la bellaquera Un día dice te extraño y al otro no te esteas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé, si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Yo haces conmigo lo que te dé la gana Siempre peleas cuando me llamas Sabes cómo manipularme No vas a dejarme Cuando me llamas yo voy a llegarle Oh, me paras sin ropa Tú eres droga, no sé quitarme ni manejarme Y aunque hagas daño tengo que curarme Oh, aunque me encantaría verte otra vez Pa' volver a comernos Igual que ayer solo te dejo saber Que ya yo me cansé de estar llamándote Eh, uh, eh, uh Solo te pone pa' mí Cuando te da la bellaquera Un día dice te extraño y al otro no te esteas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé, si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Solo te pone pa' mí Cuando te da la bellaquera Un día dice te extraño y al otro no te esteas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé, si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras No te pongas así No te pongas así No teongas así No te pongas así Olével